No, saque ni una huesta. ¡Se puso el pantalón! Estoy grabando. Sonríe en la cámara. ¡Nicolas, tengo el pantalón mojado! Tipo Daniel, tipo Daniel, sonríe en la cámara. ¡Hola, niños! Daniel, Daniel de... ¡Despiértense! ¡Bon dia! Era como... ¡Niños, hello! ¡Ánimo, ánimo! ¡Despierten, niños! ¡Andrés, despierta, Andrés! ¡Nicolas, díjalo! ¡Nicolas, por favor, niños, despierten! ¡Despiérten! ¡Estamos llegando! ¡Hello! ¡El calor nos va a pegar! ¡Hello! ¡Tengo el pantalón mojado! ¡Con manquehuito! ¡Odio el pantalón! ¡No se ve en la hueá esta cámara, Julia! ¡Tengo las manos pegadas! ¡Con manquehuito! ¡Ahí se ve! ¡No, tampoco nada, hueá! ¡Ya! ¡Ey, hagámosle un pasaje! ¿Nigual has querido un pasaje? ¡No, más bien, más bien, más bien! ¿Ya? ¡Sí, ya, se ve en la hueá! ¡Se ve en la hueá! ¡Ah, ya! ¡Odio! ¡Ya! ¡Ya, pero voy a... ¡Ya lo grabí! ¡Vaura! ¡Vaura, gana! ¡Nada, que me ha hecho tu... ¿Puedo salir?